Soy Juan Laborda, director de Mercado Financiero y Deuda y Finanzas. Lo que voy a hacer es hacer una presentación del módulo de valoración de proyectos y empresas. Básicamente vamos a ver tres temas. En primer lugar, introduciremos conceptos básicos para poder luego hacer la valoración tanto de los proyectos de inversión como de las empresas, concretamente el valor del dinero en el tiempo, donde veremos las leyes de capitalización y descuento. A continuación, lo que haremos será una valoración, cómo se pueden valorar los diferentes proyectos de inversión que se pueden encontrar, por ejemplo, el director financiero de una empresa. Estableceremos una serie de criterios, estáticos y dinámicos. Obviamente nos decantaremos por aquellos que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir, por criterios claramente dinámicos, entre ellos, sobre todo, por encima de todos y cada uno de ellos, el valor actual neto. Y finalmente, introduciremos nociones de valoración de empresas. La empresa se puede ver desde el lado de todo el conjunto de proyectos de inversión que implementa, con una cartera de proyectos de inversión, pero también se puede ver desde el lado del pasivo, la financiación necesaria para implementarlos. Haremos la valoración desde el lado del pasivo, veremos métodos para valorar lo que es la deuda, recursos ajenos y procedimientos de valoración de los recursos propios. Y a partir de aquí ya tendremos los conceptos necesarios para hacer una valoración total de la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!